¿Qué es el plan de ahorro 100% financiado? Lo que ofrecen a TIOM es un plan de ahorro 100% financiado, de 84 cuotas, como todos los planes. Que a diferencia de los planes convencionales, este es con entrega asegurada, en la cuota 4 o en la cuota 10. Para retirar una cuota 4 te piden una integración mínima, que son 21 cuotas puras, y en la cuota 10 también. Es más accesible todavía, si por ahí podés esperar para la cuota 10, te van a pedir 15 cuotas puras. En este plan de la entrega asegurada, iniciamos con la Berlingo, la Furgón, después entra el C3, el nuevo C3, y entra el C4 Lange. Y la novedad que salió hace muy poco tiempo, es la nueva C3 Aircross, que ya es una de las más completas, por plan de ahorro. Todos estos vehículos son con entrega asegurada, en la cuarta cuota o en la cuota 10. Lo que buscan a TIOM es abarcar todo, desde un vehículo utilitario, después tenemos el vehículo chico, el segmento chico, como el C3. Y después tenemos el alta gama, como el C4 Lange, que es el completo, ya viene con butacas de cuero, con llanta 17, uno de los más completos. Y ahora entró, ingresó hace poco en el plan con entrega asegurada, la C3 Aircross, que es la novedad, es una camioneta. Por ahí si vos no tenés la plata, vas a retirarlo, en la cuota 4, NATION toma usados. Es decir, llegas a la cuarta cuota, en vez de poner esa integración, se pone el auto y si el vehículo tiene el valor, supera las 15 cuotas o las 21 cuotas, va todo en el plan y se descuenta en el plan. En ese caso adelantarías más cuotas. Lo bueno, te vuelvo a repetir, que es garantía que en la cuota 4 se entrega el vehículo. No es por sorteo o licitación, como los planes que me dicen. Mi teléfono, para más información o para contactarme, es 0342-156-141-186. Nosotros vamos a estar viniendo a Reconquista dos o tres veces al mes. Cualquier consulta que tenga, me llaman a mi teléfono. Si no, se pueden entrar a la página, que es www.nation.com.ar. Ahí van a tener mucha información. ¡Gracias!